¡Hola chicos! ¿Qué tal? Llegamos a los momentos de nuestros talleres, ya se que les cante este momento. El día de hoy vamos a trabajar un lindo taller de psicomotricidad, donde vamos a trabajar el control de nuestro cuerpo, por lo que les ponen tiran la luta a partir de los ejercicios de vida, hoy parece súper fácil, lo que va a realizar en mi vista, pero para los niños es súper difícil porque involucra el control de nuestro cuerpo y bastante concentrado. Así que, vamos a ir a lo primero, necesitamos un espacio amplio, en casa, libre de obstáculos, libre de distractores también, que nos presentan los huevos y por ahí, porque si no, nuestro niño se va a distraer y no va a cumplir con el ejercicio. O, relativamente grandes, pueden ser cajas, pueden ser canajas, pueden ser cestas, pueden ser tápoles, etc. Necesitamos unas cuantas pelotas pequeñas, esas de plástico. En caso de que no tuviéramos pelotas de plástico, podemos reemplazarlo con bolas hechas de papel, arrugadas con papel, o podemos reemplazarlo con globos pequeños, templados pequeñitos. Y vamos a necesitar un colador, así como este, un colador o algo parecido, de repente una pala que tengas de, de, de esos sets de, de, de areña, con las que van a la playa, porque lo que vamos a realizar es transportar las pelotas que vamos a tener en nuestro, en nuestro depósito, que puede ser caja, táper, ¿no?, o tira, como en este caso. Vamos a transportar, pero no la voy a coger con mi mano, como yo lo estoy haciendo así, sino el niño va a tener que mostrar cómo, cómo meter la pelota en este colador, y caminar hacia otro espacio, y llevarlo hacia el otro resorte. Para poder realizar este trabajo para niños pequeños y sus niños, es complicado, también podemos agregarle una música de relajación, pero se recomienda no poner ningún tipo de música, porque el niño necesita concentrarse al 100%. Si usted ve que su niño se le complica poner esta pelotita sin necesidad de coger sus manos, no tiene ningún problema, déjelo que él resuelva el problema, de repente no es necesario que usted el colador, déjelo que él intente. El niño va, de repente, en su, en su, en su forma de solucionar el problema, él solo va a coger la pelota y lo va a coger, ¿sí? Hay que ir tratando de que el niño resuelva por sí solo las dificultades y resolución de esos problemas, que eso también involucra un proceso de la oposición de esos problemas, así que eso también es un objetivo de estar activa. Si usted ve que es fácil, bueno, lo puede aumentar el grado de dificultad poniendo la canasta más lejana, porque para él este ejercicio de llevar así le implica un momento de concentración de equilibrio y de concentración volúrgica. Entonces, vamos a ir colocando de un lado al otro hasta terminar con todas nuestras, con todas nuestras pelotitas. Como vean, no es tan fácil como parece. También podemos facilitarle al niño con un recipiente más grande. Mientras más grande es, las pelotas están mejor esparcidas y para él va a tener mayor pulimiento para poder realizar esta presión. Muy bien, papitos. A continuación vamos a ver un pequeño video de un ejemplo que no necesariamente puede ser con este colador, sino también lo puede adaptar con este video. Miren, miren como la niña transporta el enviador. En este caso ella no tiene un colador, sino tiene una caja que ha adaptado con un hueco para poder pasar el enviador. Recuerden que los materiales son adaptables de acuerdo a lo que tengamos en casa. Miren, este es el objetivo y así tenemos que lograr que nuestros niños pasen de un recipiente al otro con la formación. Muy bien, papitos. Ya han visto el ejemplo de todos los materiales. Espero ver sus videos. Nos vemos. Chao.